Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues nada chicas, les vengo a contar de corriendito lo que está pasando hoy. Hoy es miércoles 15 de febrero. Quiero empezar a hacerles video bien, como las tortillitas y así. Yo estudio comunicación, estoy en séptimo semestre y hasta año me graduo. Y bueno, ayer les contaba que en la universidad nos dejaron un proyecto de hacer un documental y nosotros elegimos hacer un documental de un asilo de ancianitos. Les haremos entrevistas, enfocaremos ahora sí que cómo es su vida ahí en el asilo y pues llevarles aunque sea un poquito, un poquito de amor y de alegría. Compramos pancito de dulce que es menos dulce, sí tiene dulce pero no es tan dulce. Entonces, y como así, no, de verdad Dios nos ama porque hay un nortecito y como que se antoja el cafecito, el pancito, entonces de verdad que Diosito nos ayudó mucho en este día y nos ayudará más, yo lo sé, ustedes me lo pidieron. Y bueno, acompáñenme el día de hoy, a ver cómo se desenvuelven. Ahorita iré a la universidad a hacer otro proyecto de otra materia y ya de ahí esperaré a mi compañera y a mi otro compañero y nos iremos al asilo a las 12 de la tarde. Ahorita son como 11 y media, así que ya me apuro, mucho blu blu blu, me voy. ¡Las pido el rato! ¡Hola! ¿Estás contento? Sí Porque es nuestra... Ah, pero querías grabar, ¿no? Ah, pero querías estudiar comunicación, dicen por ahí. ¿Estás contenta? Nerviosa ¿Estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? Porque es la primera vez que voy a grabar. Es su primera vez. De verdad. Ok. Esto es un... Antes... Miren, él está con su celular, mientras en el caso. Es un antes de... Está mirando a ver si se ve guapo, si se ve peo, si se ve... Bueno, ya les vamos porque hice el mafro en verde. Bye. ¿Cómo que comen mucho? ¡Ah! ¿Cómo que comen mucho? ¡Asú, eh! ¿Qué pasó? Miren, nuestras abuelitas. Comiendo su cafecito, su refresquito, su pancito. Ya vieron. Estamos aquí. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Miren, ya repartimos globitos, ya estuvimos con ellas jugando. Saludaos. ¿No saludas a la cámara? Hola. 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 Miren qué hermosas. ¡Bien! Pero sonrían, ¿eh? Porque se están muy chulas. Ahí está. ¡Listo! ¡Ay! Yo también. Cerquense, ma. O que se acerque... Que el espejo, a lo mejor igual y se acerque un poco. O la señora se puede dejar atentito. Como ustedes quieran. ¿El espejo, no? Sí, para no molestar a la señora. Igual la mano se corta. Estamos en proceso de... La señora, bien linda, nos está haciendo el favor de salir en nuestro video. Nos está llevando muchísimo, la verdad. Y bájenlo un poco. Qué linda la señora. Pero, más sin nada, para acá. Ustedes pueden, chicos. ¿A mí? Sí, sí. Ándale así. Sí. No importa que se escuche la ruya. No se puede contar. A ver. ¿Ahí? Sí. Él es Alejandro, es un compañero de la universidad. Y nos acompañó el día de hoy a la entrevista con nuestros abuelitos y abuelitas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con esta experiencia? Eh, me siento, tengo un cruce de emociones. Me siento feliz por poder ayudar a esta gente con un pan, darles café o coca, pero también siento tristeza porque veo cómo viven, cómo se encuentran, el estado de salud en el que están y también mucha impotencia de no poder ayudarlos de otra manera. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? ¡Nada! Otra, otra, otra ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¿Está llorado? ¡Muy, ya! ¡Muy, ya! ¡Maria! 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 ¿Quién se llama? ¡Maria! 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 Aquí nos está contando su historia ¡Maria! Un señor de Huatuzco, ¿no es usted de Huatuzco? De Coscota ¡Esa Coscota! Allá se come el buen pan y se toma el buen café como en Huatuzco Ah, como en Huatuzco, es que aquí mi compañero es de Huatuzco Sí ¡Ya sabe! Y nos está contando sus historias Y desde que le dije mi nombre, dice, no pues pues como a Tepe y Huatuzco somos dos hermanos ¡Maria! 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 Muchas gracias por todo Dios lo cuide mucho Campaign se de equipo, váyale a la América ¡¿Cómo que al América?! Como este hombre ¡Cómo hombre! Oye No, no, si aprieta tienes la firma de la mano. A ver, si aprieta tienes la firma de la mano. Mira, esta es la foto en la cima. Le tocaba a puchas. A ver. Pero les aprieta yo el dedo. A ver. No, 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 no. Toma hombre, toma hombre. Toma hombre. Aprieta, aprieta, tú aprieta. Ah, truco. ¿A quién le he coronado usted o a mí? No sé. Adiós. Ay, Dios. Ya se lo quebraste, dice. Ya se lo acabaste de quebrar, dice. ¿Cuánto cuesta su dedo? ¿Cuánto cuesta su dedo, eh? A ver, mi doctor. No hay doctor aquí, aquí puro comunicólogo. No hay doctor aquí, ahí donde al corazón… Gracias por ver el video.